Hoy comencé a recordar la vez que te conocí Y estoy tan solo Y yo no puedo comprender el por qué te fuiste tú de mi lado Y recordando los momentos, aquellos bellos momentos que pasamos juntos Luego saco tu retrato del cajón donde guardo tus recuerdos Y lo comienzo a mirar y empiezo a llorar en ti pensando Si estarás sola como yo o estarás en otros brazos gozando Y lo comienzo a mirar, mi llanto no puedo parar Y me siento que en donde esté ser muy feliz Y que yo pueda olvidar ese recuerdo Y lo comienzo a mirar Y empiezo a llorar en ti pensando Si estarás sola como yo o estarás en otros brazos gozando Y lo comienzo a mirar Y lo comienzo a mirar, mi llanto no puedo parar Y te siento Y lo comienzo a mirar, mi llanto no puedo parar Y lo comienzo a mirar, mi llanto no puedo parar Y lo comienzo a mirar, mi llanto no puedo parar Y lo comienzo a mirar, mi llanto no puedo parar